Asaltaron casino ubicado en el centro de la ciudad. Los delincuentes intimidaron a los trabajadores y se llevaron más de 10 millones de pesos. Denuncian incremento de hurtos a establecimientos, vehículos y viviendas. Policía dice que las personas capturadas por estos delitos son reincidentes. Es urgente que la comunidad esté más prevenida. En las próximas horas serán entregados los restos de siete personas de Buenaventura enterradas en el Meta hace más de 10 años. Los familiares de las víctimas ya están en Cali con acompañamiento de la personería. Dian explica que no está terminado el nuevo servicio informático para el control de la carga relacionada con el Tratado de Libre Comercio. El programa está en implementación. Hallan el cuerpo de un minero que había sido reportado como desaparecido. El cadáver se encuentra en avanzado estados de descomposición. El aparente asesinato es motivo de investigación. Gerente de la sociedad portuaria asegura que en próximos días llegará la maquinaria que se encargará del dragado del canal de acceso a la bahía. Las obras se demoran ocho meses tan pronto inicien. Policía incautó whisky de contrabando cuando era transportado en la vía Buga Buenaventura. Una persona fue detenida en la inspección. Gane Buenaventura le celebró el Día de las Madres a toda su fuerza de venta. Las asesoras de la suerte recibieron serenata, premios y muchas sorpresas. Aún no hay avances en las investigaciones sobre el asesinato de una mujer de Buenaventura en Timbiquí. Policía del puerto dice que sus homólogos en el Cauca se encargan de esta tarea. La Cámara de Comercio sensibilizó a microempresarios informales la importancia de las rutas empresariales para aprender la administración básica de sus negocios y poder formalizarse. Y espere, mañana es el Día de la Banderita. La Cruz Roja también abrió una cuenta bancaria para motivar las donaciones. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. Atención que en pleno centro de Buenaventura esta mañana se produjo el robo a un casino. Hasta el momento la pérdida está por encima de los 10 millones de pesos. Afortunadamente en este caso no hubo personas heridas, pero sí el susto para una de las empleadas particularmente. 10 millones de pesos sería aparentemente el valor del robo millonario que se presentó en horas de la mañana al interior de este casino en el centro de la ciudad. De acuerdo a la información, la situación se presentó cuando los funcionarios llegaron al sitio donde los asaltantes aprovecharon el momento para ingresar al lugar y robar el dinero. Nosotros hacemos presencia, después se hace el arqueo de cuánto dinero puede haberse hurtado, nos dicen que al parecer 10 millones de pesos, sin embargo esa es la cifra que ellos manejan. Aunque en el hecho no se presentaron heridos, una de las empleadas del lugar se presentó un desorden emocional ante la situación donde los asaltantes posiblemente armados las intimidaron. Bueno, ellos abren las puertas del casino y una vez se abren, los delincuentes ingresan y los toman por sorpresa de lo que ellos manifiestan. Las unidades investigativas que se desplazaron hasta la zona intentan identificar el número de asaltantes de sus identidades, donde las autoridades ya tienen indicios de los posibles responsables. Lo más importante es que momentos antes había pasado una patrulla por este sector y de acuerdo a las características que nos suministra los administradores, ya tenemos muchos indicios adelantados con respecto de quién realizó este hurto. La zona estuvo custodiada por los uniformados por varias horas mientras que los comerciantes pidieron a las autoridades que tomen cartas en el asunto de forma inmediata para evitar que nuevamente este sector sea azotado por los ladrones. También le fue hurtada una consola de audio y un micrófono a la emisora Voces del Pacífico. Estaba dentro del carro el director de la emisora, el periodista Elber Rengifo. Ha solamente una información en torno a dónde está la consola de audio de esta emisora comunitaria. Y es que en efecto la comunidad ha manifestado que el incremento de las acciones delictivas en Buenaventura ya es tema de preocupación. El comandante de la policía considera que la comunidad debe estar atenta. En las últimas semanas se han registrado varias situaciones relacionadas con hurtos a viviendas, vehículos y establecimientos. Según el comandante de la policía, algunas situaciones podrían evitarse si la ciudadanía estuviera más prevenida. Aquí en Buenaventura la gente es muy confiada, dejan sus vehículos en las calles, dejan las residencias sin las respectivas medidas de seguridad. Muchas veces hemos encontrado que la gente se va y deja las puertas abiertas. Las motocicletas inclusive de la misma manera hemos encontrado que las dejan parqueadas con la llave en el switch. Entonces el llamado es a que todos debemos también colaborar en esta situación. También aseguró que se han realizado capturas al respecto y además se les ha hecho seguimiento a las mismas, pues en ocasiones los capturados son reincidentes en este delito. Porque de acuerdo a ciertas características que hemos tenido por las personas afectadas, hemos logrado determinar que al parecer algunos de estos están reincidiendo en esta clase de hechos delictivos. Por otra parte, el alto oficial hizo un llamado a la comunidad para que trabaje de forma conjunta con la policía y dé información sobre personas sospechosas, pues de esta forma se pueden evitar situaciones que lamentar. En mayo, disfruta de las mejores actividades que Viva Buenaventura trae para ti. 18 de mayo, 7 y 30 pm. Celebra el Día del Maestro con una noche de karaoke donde podrás demostrar tu talento. 25 de mayo, 6 pm, Gran Rumboterapia Nocturna. Ponte en forma a tu propio ritmo. Y todos los sábados y domingos de mayo, a partir de las 3 y 30 pm, trae a tu hijo a ser parte de la Liga Viva. Para comprar y gozar, Viva Buenaventura, Viva. Ya está en la recta final la entrega de los restos óseos de personas que fueron víctimas de la violencia en el departamento de Meta, que eran oriundos del puerto de Buenaventura. Son 7 víctimas en total, gran parte de ellas reportadas como desaparecidas. La familia de las víctimas ya está en Cali para lo que sigue en este proceso. Hoy inició el proceso de acompañamiento por parte de la personería a las familias que recibirán los restos óseos de sus seres queridos, los cuales aparecieron en el Meta en el año 2010 y serán entregados en las próximas horas. De acuerdo con voceros de la personería distrital, los restos pertenecerían a 5 personas oriundas de Yurumangui y a 2 del casco urbano de Buenaventura, incluido Carlos Piedraíta, de quien no tenían noticias sus familiares desde el 2002. Desde horas de la mañana de hoy, los familiares viajaron a la ciudad de Cali con el personero distrital y están recibiendo apoyo psicológico para terminar de afrontar la situación. El viernes se realizaría una ceremonia en Cali por parte de las autoridades para acompañar a las familias. La Universidad del Quindío, Cread Buenaventura, informa que hasta el 14 de junio de 2012 estará abierta a las inscripciones para las siguientes carreras. Administración de negocios con énfasis en negocios internacionales o turismo. Administración financiera, tecnología en gestión financiera, salud ocupacional, tecnología en obra civil y licenciatura en pedagogía infantil, ciencias sociales con énfasis en básica primaria y pedagogía social para la rehabilitación. Cualquier información, comunicarse al teléfono 2447-550 o ingresar a la página www.uniquindío.edu.co La DIAN en Buenaventura manifestó que hasta el momento no está listo el sistema informático para poder hacer un control efectivo a los contenedores que llegan al puerto de Buenaventura producto del convenio con Estados Unidos y el Tratado del Libre Comercio. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dio a conocer que aunque no se ha concluido con el nuevo servicio informativo para el control de movimiento de carga que al interior de los puertos se realiza en estos momentos se avanza con la implementación del sistema. Según el director de la DIAN en Buenaventura, este sistema se ha implementado poco a poco luego de su lanzamiento ayer con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Es así como el día de ayer alistamos y lanzamos nuestro servicio informático relacionado precisamente con la inclusión de todos los contingentes y subpartidas arancelarias que van a estar sujetas específicamente a este primer año de desgrabación o el periodo que iniciamos desde hoy hasta el 31 de diciembre. Este servicio es lo que permitirá la inclusión de cada uno de los contenedores en un sistema que mejorará la seguridad al interior de los procesos portuarios. En la medida que los volúmenes operacionales o las cantidades de carga que estén arribando al puerto pues se salgan de los márgenes para los cuales estamos dispuestos pues ya tomaremos las medidas si es el caso mediante el incremento de nuestro talento humano. El funcionario también dio a conocer que se adelanta el fortalecimiento del sistema integrado de seguridad con el fin de mejorar la inspección de contenedores que se movilizan por este terminal marítimo.